No puedo curar las heridas del alma de mi hija. Pero sabes que haría lo que fuera por ayudarla. Ya quise decirle la verdad dos veces. La primera vez fue cuando acabó el colegio. Se graduó y vino a verme con el diploma. La pobrecita estaba toda contenta y llena de orgullo. Papá me dijo ya he crecido. Era tan pequeña y tan mayor. Pensé tienes que hablar con ella y decírselo ahora. Díselo. Deja que la verdad le hiera el alma y no tenga una vida falsa. Díselo. Y ya curarás las heridas de tu hija. Díselo. Pero no pude decírselo. ¿Cómo iba a hacerlo? No tenía valor para verla caer de rodillas. ¿Cómo iba a decírselo? Y si deja de quererme. ¿Y si me abandona? ¿Qué haría sin ella? No sabría qué hacer. Y la segunda vez fue después de que entraras en la vida de mi hija. Todo lo que ha tenido que pasar por un hombre que no es su verdadero padre. Por ti también. El joven corazón de mi hija estaba malherido y en aquel momento no pude hacer nada. Me miró fijamente a los ojos con dolor y me dijo Papá, qué pecado he cometido. Mi hija había padecido tantos sufrimientos que me vi obligado a callar. Eso hizo. Me la iba a llevar de aquí. Iba a llevarla a algún lugar donde no sufriera. Íbamos a vivir juntos como padre e hija. Iba a decírselo y esa vez se interpuso mi padre. Me amenazó con mi hija para mantenerme cerca de él y sin embargo se lo iba a decir iba a salvar a mi hija de ti. Sera estaba de acuerdo. ¿Pero cómo iba a decírselo? ¿Cómo podía? Además mi hija sufrió el dolor de intentar suicidarse dos veces por mi culpa. ¿Cómo podía decírselo? ¿Quién podría decirle algo así? Yo no podía decírselo. ¿Quién podría? Yo. Entonces callé todas las voces que oía dentro de mí. Habría enterrado el secreto en el fondo de la tierra en el fondo y Reyyan no se habría enterado nunca lo habría sabido. al menos no habría echado más sal a las heridas de mi hija. Y ahora he perdido a Reyyan. La he perdido. ¿Qué más da que no sea de mi sangre y qué es de mi alma? Mi alma. Mira lo que nos ha pasado. Es horrible. ¿Por qué tenemos que pasar por eso? ¿A qué viene esto? ¿Por qué nos colocas en esta situación, Señor? ¿Qué es esto? Incluso tú, que te preguntas si maté a tu madre y a tu padre. ¿Estás a mi lado? Mi hija también está ahí. Si estiro mi mano, no puedo abrazarla y tocarla. Podría acercarme a consolarla. Puedo tocarla. Pero está más lejos que nunca. ¿Por qué? Yo, yo no sabía que podía haber salvado a la mujer a la que amaba. Y tú no sabes cómo salvar a la mujer que amas de la vida a la que la han condenado. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa? No lo sé. No lo sé. No sé por qué nos pasa algo así. Hijo, ¿en qué situación nos hemos metido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Reyyan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te he hecho, Reyyan? ¿Qué?